Fue un fin de semana realmente muy intenso y con mucho trabajo el que tuvimos, pero valió la pena, por ejemplo, registrar las imágenes de lo que nos dejó el Argentinito Femenino, la segunda edición de este evento de categoría Sub-15, Sub-12 y Sub-10, que fue un éxito. Una vez más, digo, el Argentinito Femenino superó, por supuesto, lo que había sido el año pasado, que había sido una especie de prueba piloto, por así decirlo. Bueno, este año lo del Argentinito Femenino fue realmente muy, pero muy bueno. Obviamente que no llega a las dimensiones del otro Argentinito, del Argentinito tradicional, que se va a estar realizando dentro de un poquito más de un mes. Pero el Argentinito Femenino, vemos que creció muchísimo. Estamos hablando de 80 equipos de muchos clubes importantes, clubes que juegan en las categorías de AFA, en clubes del exterior, clubes uruguayos, clubes brasileños. Lo de este Argentinito Femenino fue realmente muy, pero muy, pero muy bueno. Y así como destacaba en el bloque anterior lo del CAM y la pasión con la que se vive el CAM, ahora destaco la pasión con la que tantos padres fueron a acompañar a sus nenas a este torneo. La pasión con la que esas nenas jugaban y también con las que cantaban y festejaban. Bueno, fue realmente muy, pero muy lindo. De hecho, en el acto inaugural, que también tengo para compartirte eso, el acto inaugural, que lo vamos a hacer durante la semana. Ahí en el 12 de Enero, en el momento en que entraron las delegaciones, no paraban de cantar las chicas. Y eso también marca un poco la pasión con la que se vive el fútbol infantil en general. Pero también cómo se vive el fútbol femenino que está creciendo tanto a nivel nacional. Así que, bueno, son cosas que están muy, pero muy lindas. Te cuento, como para también sumar un poquito de información, tengo acá todos los campeones. Te lo vamos a repasar rápidamente porque son muchos equipos. En Sub-15, en Copa de Oro, el campeón fue Gremio de Porto Alegre. El segundo fue Unión de Santa Fe. Tercer lugar para Vélez y cuarto lugar para Albois de Santa Rosa La Pampa. Esto en Copa de Oro. En Copa de Plata, el primer puesto fue para Atlético Rafaela. Y el segundo puesto para el Club Deportivo Noroeste de Río Negro. Quienes viajaron muchísimo para poder participar del argentinito. En Categoría Sub-12, en Copa de Oro, el equipo campeón fue Gremio de Porto Alegre, también. Segundo lugar para River, de Buenos Aires. Tercer lugar para Huracán Rojo, de Buenos Aires. Huracán, el equipo rojo, desde que Huracán tenía otros equipos. Y el cuarto lugar fue para Godicruz, de Mendoza. Copa de Plata, primer puesto para Unión de Esperanza. Y segundo puesto para el equipo de la Escuela de Fútbol Femenino, Las Panteritas, de Gobernador Crespo Santa Fe. Y pasamos a la Sub-10, donde tenemos equipos de San Carlos. En la Sub-10, en Copa de Oro, primer puesto para San Lorenzo de Esperanza. Segundo puesto para Argentino, para las locales. Tercer puesto para Albois, de Santa Rosa La Pampa. Y cuarto puesto para Los Cachorros, de la Provincia de Salta. Copa de Plata, primer puesto para Rosario Central. Y segundo puesto para Tottenham Kids, de Las Toscas Santa Fe. Y Copa de Bronce, para Pink Football Club, de Maipú, Mendoza. Un éxito, la segunda edición del Argentinito Femenino. Quiero felicitar desde este espacio a toda la gente que estuvo trabajando en la organización. Y a toda la gente que estuvo colaborando este fin de semana. Porque este Argentinito no se hace con 2, 3, 4, 5 personas. Sino que se hace con decenas. Decenas de personas que guardan un ratito de su fin de semana. Para darle una mano al club. Para trabajar en el buffet. Para trabajar, por ejemplo, no sé. Chequeando el ingreso de la gente. Ayudando a la gente cuando tiene algún problema, algún conflicto. Bueno, mucha pero mucha gente que trabajó para que este Argentinito sea un éxito. Como finalmente así lo fue.